¿Qué es la misión de los hijos de la noche? ¿Qué es la misión de los hijos de la noche? ¿Qué es la misión de los hijos de la noche? ¿Qué es la misión de los hijos de la noche? ¿Qué es la misión de los hijos de la noche? ¿Qué es la misión de los hijos de la noche? ¿Qué es la misión de los hijos de la noche? ¿Qué es la misión de los hijos de la noche? ¿Qué es la misión de los hijos de la noche? ¿Qué es la misión de los hijos de la noche? ¿Qué es la misión de los hijos de la noche? ¿Qué es la misión de los hijos de la noche? ¿Qué es la misión de los hijos de la noche? ¿Qué es la misión de los hijos de la noche? ¿Qué es la misión de los hijos de la noche? ¿Qué es la misión de los hijos de la noche? ¿Qué es la misión de los hijos de la noche? ¿Qué es la misión de los hijos de la noche? ¿Qué es la misión de los hijos de la noche? ¿Qué es la misión de los hijos de la noche? ¿Qué es la misión de los hijos de la noche? ¿Qué es la misión de los hijos de la noche? ¿Qué es la misión de los hijos de la noche? idea esotérica, los antropólogos no saben nada de esto, te lo digo a ti si eres antropólogo, tú no sabes nada del esoterismo por el hecho de haber ido a una academia, tú necesitas estudiar otras cosas, y claro, te es muy cómodo echar el esoterismo en el saco de las cosas que no hay que investigar, y ponerte a criticar a todos porque si las investigan, las investigan este la ideología mesoamericana se basó en un principio la experimentación, no en las creencias, es difícil que una cultura como la nuestra, como la cristiana occidental, entienda siquiera la propuesta mesoamericana, porque la cultura cristiana occidental se basa en creencias, por ejemplo 90% de la gente piensa que Dios creó al universo, y lo creó hace 6.000 años, en 6 días y creó al ser humano de una plasta de farma, eso es lo que piensa la gente en occidente, y las academias no están para nada discutiendo ese detalle por otro lado, los mismos académicos que piensan, que algo extraño, a lo mejor no tiene nombre, puede que ni existiera, creó al universo hace 13.000 700 millones de años, básicamente la misma tontería en Anáhuac no era así, en Anáhuac se le daba el crédito a lo que se comprobaba a través de la experimentación, y eso se puede demostrar a través de los propios textos anahuacas, ahí lo dicen los gobernadores una y otra vez haceos tortejas, personas de experiencia propia esos textos que los antropólogos dicen que no existen, existen y los estamos traduciendo y también es importante, de hecho quien haya tenido oportunidad de acudir al Museo del Templo Mayor en la parte media del recorrido hay unas frases de huevo de platón y unas frases también de salud están medio, bueno y prácticamente borrosas en un mal estado pero ahí describe por ejemplo que había escuelas en las que se enseñaba la pesca, la cacería, la agricultura, el oficio por así decirlo y también las artes toltecas que esas son justamente de estos niveles de los cuales servían para una función práctica unas para la supervivencia y también para el mantenimiento de cada persona pero había otras que implicaban otro tratamiento de la energía que iba más allá de la cotidianidad aunque en este mismo entorno es también interesante que comentabas acerca de esta cuestión de de cómo se organiza la información en este caso tanto en el público general con esta idea del Dios que lo creó todo así por acta de magia y de los científicos como también ya con esos argumentos ya así que consensuados también en la misma línea, no sé, se puede distinguir acá interesante en el Magua en el sentido de cómo la gente común vivía también conectada con esa ideología que ahora sí tanto la gente común como los investigadores los sabios tenían una apertura hacia el mundo y no estaban en este en este en esta brecha que actualmente tiende a a caer ahí por parte del académico como en el caso de de la definición de las culturas que son representativas en lo que es Anáhuac partiendo de ahí en el sentido de que se haya omitido la historia y creado este concepto de Mesoamérica para echar al saco así todas estas culturas salvajes y de ahí que historia es una palabra muy muy elástica historia significa prácticamente lo que el historiador o ser historiador quiere decir con esta palabra por ejemplo hay personas que piensan que la historia es únicamente en relación de sucesos bélicos esa es más o menos la tendencia de las escuelas ahí te recitan los nombres de los héroes que participaron en guerra y la fecha de y demás pero por ejemplo no te dan la historia de Buda de Sorobato de Confucio de Jesucristo que son las personas que hicieron realmente los grandes movimientos históricos este y por qué no lo hacen porque estamos en un sistema que todavía prácticamente es medieval en cual prima una idea religiosa y las anáhuas se pueden tocar cuando estás inmerso en una idea religiosa estás como el pez en el agua no te das cuenta de que existe el agua no te das cuenta de que esa agua se puede comparar con otros elementos para encontrar su especificidad fíjate que la historia del agua se puede comparar con la historia de una persona como toda historia finalmente la historia del ser humano de que nacen niños pasa por ciertos sucedos que son más o menos los mismos para todos y después se hace adolescente y demás es el protótipo de la historia de las sociedades y esto con más razón en el caso del agua y del Tahuatisuyo de la sociedad de los Andes porque esas civilizaciones se desarrollaron en total aislamiento con respecto al resto del mundo ¿ves? fueron más de 10.000 años de aislamiento desde el punto de vista físico y lingüístico y obviamente todo el tiempo de aislamiento desde el punto de vista de civilización porque son civilizaciones autónomas por lo tanto se les aplica con tanto más rigor este principio de que desarrolla tal como desarrolla un niño un niño si te fijas no nace con un saco de creencias no nace ni creyendo en Dios ni creyendo en los altos ni robándole a nadie ni pide no un niño nace sin creencias pero con algo que ya no tiene un adulto ¿qué es lo que tiene un niño que no tiene un adulto? curiosidad y una curiosidad que va hasta las últimas consecuencias eso el adulto lo pierde de hecho le llamamos adultez a perder esa característica no solo un niño humano también el hijo de un mono tiene las mismas características cuando es chiquitito es curioso se mueve quiere conocer el mundo y después se convierte como un mono adulto completamente formal y predecible y eso pasa también con las culturas se empiezan siendo muy curiosas y completamente escépticas al niño hay que decirle una y otra vez las cosas referentes a la fe para que se le vaya pegando porque la primera respuesta es bueno pero como que a santo de que que me importa a mí si le entran dos de arriba yo lo que quiero es comer yo lo que quiero es experimentar quiero morir conmigo 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 conmigo